Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Por esto, te dejamos lo mejor de las obras teatrales aquí, en FITAM, en un minuto. Two Ladder nos muestra una Alemania dividida, relatada por la historia de seis mujeres que viven a cada lado del muro. Tres mujeres de Alemania Occidental y otras tres mujeres de Alemania Oriental. Todos buscan en cajones sus cartas, fotos y escritos, donde recordarán sus vidas en un país totalmente dividido. Time Lost es una conversación honesta, de dos corazones rotos que se encuentran luego de 12 años. El dramaturgo Amir Reza nos presenta una obra en la que dos personajes se encuentran sentados frente a frente. Hace 12 años tuvieron una fogosa relación, por lo que este encuentro revivirá dolores y pasiones del pasado. Por último, hablaremos de representar una ácida crítica a los mecanismos de democracia. Cuenta la historia de cuatro vocales de mesa que se enfrentan a una de las votaciones más difíciles de nuestra historia. Un referéndum donde se elegirá si se debe terminar o no con la democracia actual. Toda la información sobre precios y horarios los encontrarás en este post.